Así fue la separación desde que Douglas Martin publicó un video aclarando las razones que lo llevaron a terminar con Janet, los seguidores de la sexy conductora le han mostrado su apoyo, a mi no me gustan los videojuegos, no pongas un signo de interrogación donde Dios ya puso un Call of Duty, ya vendrán cosas mejores para ti. Yo dejo FIFA, Madden, todo lo que digas, son algunos de los comentarios que ha recibido, el también youtuber publicó una imagen de ambos en Instagram a modo de despedida, al lado de la cual escribió, nunca pensé que escribiría una publicación de ruptura, pero siento que debido a todas las cosas que pasamos debería hacerlo. Esta chica es una persona increíble y genuina, los recuerdos que tuvimos para bien y para mal, siempre serán algunos de los mejores momentos de mi vida. Sé que mucha gente piensa que estoy loco, pero siento que vamos por dos caminos diferentes y, por difícil que sea, es hora de seguir adelante. Espero que puedan apoyar esta decisión y continuar apoyándola también.